Continuamos con la lectura de los capítulos del libro incluidos en el texto vitalismo filosófico y la crítica a la axiomática capitalista en el pensamiento de Deleuze, de Gilles Deleuze y este libro lo coordina José Escúrdia de la UNAM el día de hoy vamos a leer y tal vez hacer unas breves reflexiones por ahí en torno al texto que se titula axiomática, deuda y mundo sin trabajo aproximaciones al capitalismo contemporáneo y esto lo escribe Alberto Villalobos Manjarres Alberto tiene pertenencia o está adscrito a la Universidad Nacional Autónoma de México y pues no nos dice más ahí en la descripción, entonces bueno, con eso comenzamos con la lectura del texto viene previo a la introducción un breve párrafo escrito por Deleuze y Guattari que dice así es decir, ir aún más lejos en el movimiento del mercado, de la descodificación y la desterritorialización pues tal vez los flujos no están aún bastante desterritorializados, bastante descodificados desde el punto de vista de una teoría y una práctica de los flujos de alto nivel esquizofrénico no retirarse del proceso sino ir más lejos, acelerar el proceso, como decía Nietzsche en verdad en esta materia no hemos visto nada Introducción entre los aparatos conceptuales que han mostrado una potente efectividad para comprender la dinámica del capitalismo moderno y contemporáneo se encuentran los trabajos en conjunto de Gilles Deleuze y Félix Guattari se trata de los dos volúmenes de Capitalismo y Esquizofrenia, el Antiedipo 1985 y Mil Mesetas 2010 esto hace referencia a los volúmenes consultados porque Capitalismo y Esquizofrenia se publica por allá de 1972 y Mil Mesetas por allá de 1980 En tales obras, pero también en los cursos afines a estas Deleuze y Guattari describen la transformación de las sociedades antiguas, medievales y modernas según los códigos, las creencias y las prácticas que aseguraron su cohesión y permanencia No obstante, fue el horror que amenazaba la cohesión de toda sociedad lo que permitió la emergencia de las prácticas que definieron el capitalismo en su mundo moderno Este horror consiste en que los flujos que constituyen una sociedad son descodificados Estos flujos, estos materiales, cuerpos y afectos en movimiento que pueden ser las fuerzas productivas, las mujeres, los hombres, los niños, los animales, los ecosistemas, las mercancías o el dinero pierden en el capitalismo moderno y contemporáneo las significaciones que los unían a cuerpos sociales articulados mediante todo tipo de códigos y creencias los cuales, a su vez, posibilitaron jerarquías, cosmovisiones y ordenamientos económicos y políticos bajo significantes como Dios, el Padre o el Estado El capitalismo, como también ha señalado Alain Badiou ha sido un operador de desvinculaciones respecto a las antiguas relaciones feudales patriarcales y familiares Si abre cita Es indudable que nuestro tiempo se sustenta en una especie de atomística generalizada ya que ninguna sanción simbólica del vínculo es capaz de resistir al poder abstracto del capital Se cierra cita Badiou, 1990 Dicho esto, en este texto se indaga brevemente sobre la naturaleza de este poder abstracto del capital contemporáneo mediante el concepto de axiomática y el problema de la deuda propuestos por Deleuze y Guattari para dar lugar a la presentación crítica de una alternativa contemporánea a esta organización político-económica que es formulada por los teóricos Nick Schwinek y Alex Williams reconocidos como aceleracionistas Esta alternativa implica, en principio, incrementar la tecnificación con el fin de automatizar la producción de bienes y servicios para reducir globalmente el tiempo dedicado al trabajo En el presente texto se consideran los siguientes puntos 1. La definición del concepto de axiomática desde el cual Deleuze y Guattari explican la dinámica del capitalismo moderno 2. La exposición del vínculo entre tal axiomática y la deuda y, perdón, entre tal axiomática y la deuda ahora infinita e inseparable de la moneda que se instala sobre los cuerpos en este sistema económico 3. Un breve esbozo sobre la situación del trabajo en el capitalismo moderno y contemporáneo inseparable del neoliberalismo 4. La presentación crítica de una propuesta en la cual, a partir de las condiciones históricas actuales se pretende efectuar una transición global a una sociedad organizada mediante una automatización plena de la producción de la reducción de la semana laboral de la existencia de un ingreso básico universal y de la desarticulación de una ética neoliberal del trabajo 5. Para concluir se desarrollan brevemente algunas implicaciones concernientes a este proyecto postcapitalista Este texto consiste entonces en el enlace entre una caracterización del capitalismo como axiomática y como deuda expuesta principalmente por Deleuze y Guattari y la propuesta de Schwinick y Williams respecto al paso a una sociedad postcapitalista es decir, hace contraste entre lo que unos autores indican frente a otros en la cual la relación entre los cuerpos y la actividad productiva es transformada mediante la tecnología y la disociación del par trabajo-salario es decir, la relación entre uno y otro Entonces vayamos con el primer punto axiomática, código y cuerpos sin órganos Para Deleuze y Guattari una sociedad capitalista es una inmanencia caracterizada por un sistema de relaciones diferenciales entre flujos descodificados Esto significa que los flujos de trabajo dinero, cuerpos, subjetividades máquinas y materiales diversos ya no operan en virtud de códigos creencias, discursos y normativas que posibilitan la cohesión y la organización de una sociedad en particiones jerárquicas a las que corresponden funciones precisas y naturalizadas sociedades esclavistas, feudales y monárquicas o primitivas y despóticas son ejemplos de estos tipos de organizaciones Cuando los fundamentos de estas sociedades son socavados o su funcionamiento queda en desuso cuando sus códigos son arruinados la axiomática de la inmanencia capitalista los sustituye En este sentido el sistema inmanente de la máquina capitalista consta de tres aspectos que se vinculan entre sí 1. La inmanencia del capital un complejo de relaciones diferenciales entre flujos descodificados que constituye una axiomática contable 2. El hecho de que tales flujos descodificados poseen un límite interior esquizofrénico mientras que sus relaciones diferenciales lo contrarían y le imponen límites interiores que se reproducen constantemente Por eso Deleuze señala que el capitalismo es la locura el límite exterior esquizofrénico y su contrario a saber los límites interiores que se reproducen 3. La máquina capitalista se caracteriza por un aparato de antiproducción un cuerpo sin órganos del capital por medio del cual el dinero se reproduce a sí mismo Deleuze y Guattari 2010 Los nexos diferenciales entre los diversos flujos como el salario y el trabajo los límites interiores que son impuestos por la inmanencia capitalista sobre cada cuerpo mercancía o vivienda en su expansión sobre las sociedades y lo que Deleuze denomina como el aparato de antiproducción es decir el dinero como capital acumulado el cual paradójicamente solo genera dinero Y aquí viene y aquí viene la fórmula que se escribe DMD DMD y la última D es hacia el infinito Regresa un poco el dinero como capital acumulado el cual paradójicamente solo genera dinero Son los componentes de la máquina capitalista En este sentido un código califica el tipo de flujo que atraviesa una sociedad independientemente de su relación diferencial En una sociedad primitiva diversos flujos son calificados como objetos de consumo como objetos de prestigio y como derechos que operan sobre seres humanos mujeres hombres niños matrimonios y herencias Deleuze y Guattari 2010 En cambio en la axiomática de la sociedad capitalista los flujos son valorados según su relación diferencial Su calificación deriva del tipo de relación que mantienen entre sí que mantienen entre sí Deleuze propone un ejemplo Es solamente del encuentro del capitalista virtual y del trabajador virtual es decir de la relación diferencial entre los dos tipos de flujos que va a derivar la calificación de uno de estos flujos como capital que compra la fuerza de trabajo y del otro como flujo de trabajo comprado por el capital De otro modo no habría ningún medio para calificar los flujos Deleuze 2005 Al contrario un código es un conjunto de reglas colocadas sobre un flujo independientemente de su relación con otros No hay aquí una relación de intercambio sino extracciones sobre los flujos Por ejemplo una distribución de objetos de consumo sobre receptores que en una sociedad primitiva es compensada por la obtención de prestigio como título sobre seres humanos En cambio en la axiomática se genera un sistema de deuda infinita sobre el cual Deleuze explica que y se abre cita También encontramos lo infinito al nivel de la economía capitalista bajo la forma en que el dinero produce dinero Marx Marx ha insistido sobre ese engendramiento infinito En otros términos este régimen de lo infinito es un régimen de la destrucción guión creación del cual hemos visto la necesidad de relacionarlo a la forma de la moneda Destrucción y creación de la moneda Deleuze 2005 En efecto la axiomática consiste en el sistema contable que más allá de cualquier codificación controla el paso de cualquier flujo Esto significa que en la máquina capitalista cualquier cuerpo sujeto u objeto es valorado y asociado al dinero como capital La expansión de los límites al interior del capital implica que cualquier dispositivo forma de vida o discurso emergentes son axiomatizados o capturados de inmediato por este sistema contable En el capitalismo global coexisten contenciones regímenes democráticos liberales socialdemocracias teocracias dictaduras militares etc. cuyos flujos son captados aunque de diversos modos por esta axiomática que se expande interiormente el cuerpo sin órganos del capital es la superficie de inscripción en la cual tales flujos son axiomatizados sobre este espacio antiproductivo los teóricos franceses escriben que y hace referencia evidentemente a Deleuze y Guattari y se abre una cita de mil mesetas perdón de el antiedipo dice así el capital es el cuerpo sin órganos del capitalista o más bien del ser capitalista produce la plusvalía como el cuerpo sin órganos se reproduce a sí mismo carga la máquina de fabricar con una plusvalía relativa a la vez que se encarna en ella como capital fijo como dice Marx al principio los capitalistas tienen necesariamente conciencia de la oposición entre el trabajo y el capital y del uso del capital como medio para arrebatar el excedente del trabajo sin embargo el capital desempeña el papel de superficie de registro en la que recae toda producción Deleuze y Guattari 1985 así el capitalismo se vuelve la única formación social con una circulación de flujos estrictamente económica cualquier código reincorporado se sitúa ahora sobre este sistema contable del capital dinero en este tipo de sociedad las filiaciones son realizadas por el capital industrial mientras que las alianzas son efectuadas por el capital mercantil en sus modalidades bancaria y comercial la esencia del capitalismo a severa Deleuze consiste en la operación industrial en la cual el capital se apropia de los medios de producción ya que compra la fuerza de trabajo de sujetos descodificados Esta operación industrial está asimismo organizada y dirigida por el capital bancario y comercial de este modo el dinero genera dinero de modo indefinido es decir lo reproduce hasta el infinito y aquí bien vale la pena considerar una lectura adicional al capital industrial al capital mercantil a la banca al mercado financiero podríamos estar hablando a lo mejor también sobre capital relacional capital de identidad capital humano capital informativo capital instrumental etc no no solo se queda ahí en un solo plano y bueno regresando al texto dice así después de esta breve exposición sobre la máquina capitalista es preciso desarrollar cómo es que la reproducción indefinida del dinero se vincula con un estado de deuda infinita impuesta sobre los cuerpos ya que y se abre cita mientras el código es el sistema de la economía infinita la axiomática es el sistema de la deuda infinita dicho más simple no se terminará nunca de pagar la deuda el castigo infinito el reembolso infinito se cierra cita de les 2005 y ahora vamos con el apartado número 2 que dice deuda y moneda en el capital a través de los trabajos de de les y guatari pero también desde nietzsche y marx es posible reconocer que el mecanismo de la deuda es el motor tanto económico como subjetivo de las sociedades capitalistas contemporáneas la zarato 2013 hay una fabricación de deudas en la cual se articulan relaciones de poder entre acreedores y deudores mientras que nietzsche en la genealogía de la moral 1887 explica el surgimiento de valores morales como el bien la responsabilidad y la justicia además de fenómenos morales como la culpa mediante la relación acreedor-deudor de la antigüedad en la cual se constituye como necesaria una restitución violenta causante de sufrimiento como pago por un perjuicio efectuado sobre un acreedor el filósofo italiano Mauricio Lazzarato muestra que el dispositivo de la deuda determina la relación con los cuerpos el problema es el siguiente y se abre cita la relación acreedor-deudor se superpone a las relaciones capital-trabajo estado-benefactor-usuario y empresa-consumidor y las atraviesa instituyendo como deudores a usuarios trabajadores y consumidores va de nuevo esa parte la relación acreedor-deudor se superpone a las relaciones capital-trabajo estado-benefactor-usuario y empresa-consumidor y las atraviesa instituyendo como deudores a usuarios trabajadores y consumidores la deuda segrega una moral propia a la vez diferente y complementaria a la del trabajo el par esfuerzo-recompensa de la ideología del trabajo se acompaña de la moral de la promesa de reembolsar la deuda y de la culpa de haberla contraído la moral de la deuda induce una moralización a la vez del desempleado el asistido y el usuario estado-benefactor pero también de pueblos enteros lazarato-2013 esta caracterización del capitalismo como sistema de la deuda infinita un sistema en el cual el crédito posibilita la organización social implica una asimetría de poder entre acreedores y deudores desde esta perspectiva Deleuze y Guattari continúan e interponen la obra perdón continúan e interpretan la obra de Marx al menos desde tres puntos principales uno la relación acreedor-deudor dos la producción unívoca de mercancías subjetividades y formas de vida tres además de que destacan la importancia de retomar la teoría marxista de la moneda respecto a este último punto la moneda no proviene del intercambio ni tampoco figura como la representación del valor trabajo ella remite a una asimetría de fuerzas y a la instauración de diversas formas de dominación y explotación la zarato señala que la moneda es perdón la zarato señala que se abre cita la moneda es ante todo moneda deuda creada ex nihilo sin equivalente material alguno como no sea en un poder de destrucción creación de las relaciones sociales y sobre todo de los modos de subjetivación se cierra cita 2013 respecto a la generación de la moneda de les y guatari en el anti edipo señalan que el flujo de la deuda infinita es una creación instantánea ex nihilo que los bancos dirigen inmediatamente hacia sí mismos ahí hay tanto un flujo como un reflujo por una parte el flujo de la moneda entra en los pasivos bancarios por otra sirve de crédito de la economía productiva en torno a los mismos el reflujo de la moneda se refiere al vínculo que mantiene con los bienes a partir de su poder de compra por ejemplo de la fuerza del trabajador en el reflujo la moneda se reparte en rentas e ingresos mientras que se pierde cuando estos se convierten en bienes reales sobre los desequilibrios y las asimetrías generados por la moneda en la sociedad capitalista en perjuicio de los trabajadores los teóricos franceses expresan que y se ahora cita ahora bien la inconmensurabilidad de los dos aspectos del flujo y del reflujo muestra que por más que los salarios nominales engloben la totalidad de la renta nacional los asalariados dejan escapar una gran cantidad de ingresos captados por las empresas y que a su vez forman por conjunción un aflujo un aflujo esta vez continuo de ganancia que constituye en un solo chorro una cantidad indivisible que emana sobre el cuerpo lleno cualquiera que sea la diversidad de sus asignaciones intereses dividendos salarios de dirección compra de bienes de producción etc. Deleuze y Guattari 1985 Este continuo de ganancia para las empresas extraído de los ingresos de los trabajadores no es un fenómeno fácilmente visible de hecho como señalan los teóricos con humor no puede decirse que alguien sea realmente robado la ganancia generada por el trabajo y el salario del trabajador son dos flujos cuyo vínculo diferencial desemboca en la potenciación de la ganancia al mismo tiempo que en la impotencia del asalariado se trata de la relación diferencial de los flujos sin límite exterior asignable y en la que el capitalismo reproduce sus límites inmanentes a una escala siempre ampliada siempre más abarcante la relación intrínseca entre la moneda y la deuda ha conducido en los trabajos de Deleuze y Guattari a la elaboración de una historia de esta última para determinar los aspectos clave que definen la máquina capitalista como la Zarato señala el problema de la deuda hace posible en el antiedipo un análisis privilegiado del capitalismo contemporáneo mediante la concepción nicheneana del vínculo moral a creador deudor y la teoría marxista de la moneda se trata de una lectura entre comillas no economista no economicista de la economía la Zarato 2013 tal lectura se refiere a dos problemas principales en primer lugar a que la economía es inseparable de la producción y del control de la subjetividad y en segundo lugar a que la moneda antes de servir para el intercambio y la representación de valor acumulado es el operador que organiza asimétricamente las posiciones de los que gobiernan y son gobernados la historia de la deuda realizada por Deleuze y Guattari desde la cual el capitalismo contemporáneo es teorizado está ligada a dos cuestiones por un lado a la disimulación objetiva del capitalismo expresada en el doble carácter de la moneda como ingreso y como capital por otro lado al paso de la deuda finita hacia la infinita respecto a la primera cuestión la moneda ingreso consiste en un medio de pago como un salario que permite comprar bienes y reproducir las relaciones de dominación existentes por su parte la moneda capital es una estructura de financiamiento porque con ella se dispone sobre la producción los bienes y las mercancías futuras esto significa que la moneda sirve también para intentar capturar inclusive la organización social del futuro la estructura de la deuda impagable del capitalismo conlleva un control del tiempo no solo del presente sino también del futuro en la medida en que la retribución que constantemente habría de que cubrir ya sea a un nivel individual colectivo o estatal está orientada hacia el porvenir este intento de determinación del futuro consiste en la expansión de los límites interiores del capital es decir y esto es una anotación al margen es decir que a través de los mercados financieros bursátiles la moneda y sus flujos interpretando la moneda como la amplia y vasta desde una amplia y vasta perspectiva en realidad si son diseñadores y predictores del futuro como en algunos casos no se consideran pero bueno continúo la relación entre la moneda como ingreso y la moneda como capital prefigura las políticas económicas globales del neoliberalismo de las décadas de 1970 y 1980 por consecuencia la zarato escribe se abre cita la moneda ingreso no hace más que reproducir las relaciones de poder la división del trabajo y las asignaciones de funciones y papeles establecidos en cambio la moneda como capital tiene la capacidad de reconfigurarlas así ha ocurrido y de manera notoria y de manera notoria con el neoliberalismo se cierra cita la zarato 2013 sobre la segunda cuestión ligada a la historia de la deuda es decir el paso de la deuda finita a la infinita Deleuze y Guattari recuerdan que en los grandes imperios antiguos y medievales el poder se centraliza y se agrupa bajo formas estatales que acaban con las sociedades arcaicas en el ámbito de la religión como Nietzsche ha señalado los monoteísmos subjetivan a través de una deuda espiritual vinculada con la penitencia la importancia de la relación entre el cristianismo y el capitalismo en este análisis consiste en la herencia y en la interiorización de la deuda y de su efecto en la subjetividad mientras las formaciones imperiales generan una deuda infinita externa puesto que su funcionamiento estatal volvía imposible reembolsarla el cristianismo la interioriza y la transforma en responsabilidad y culpa así la zarato especifica la herencia del cristianismo en la sociedad capitalista del siguiente modo se abre cita en esta pequeña historia de la deuda hecha a galope de les marca otro pasaje fundamental mientras que la deuda interiorizada de la religión cristiana tiene una naturaleza trascendente en el capitalismo su existencia es inmanente la zarato 2013 si la moneda es generada a partir de las relaciones asimétricas y de dominación la deuda inmanente del capital y la valorización son procesos recíprocos y repetitivos una vez referidos algunos conceptos centrales de esta comprensión del capitalismo como la axiomática y la deuda para ampliar y especificar este análisis es preciso dirigirse hacia el problema del trabajo en las sociedades capitalistas modernas y contemporáneas para indicar su vínculo con la condición neoliberal actual todo esto con el fin de introducir una alternativa global de transformación del trabajo mediante la automatización y la desconexión necesaria con el salario una modalidad de la moneda deuda como es sugerido por los teóricos Schwinack y Williams 3. Trabajo capital y neoliberalismo en los manuscritos de París 2014 Marx es determinante respecto a la condición de los trabajadores en la sociedad capitalista moderna por eso escribe se abre cita el nivel ínfimo y único requerido del salario es la subsistencia del trabajador durante el trabajo más lo necesario para alimentar a su familia de modo que no se extinga la raza obrera 2014 por consiguiente la existencia material del trabajo del trabajador perdón depende de la demanda de su fuerza de trabajo si la oferta rebasa la demanda el trabajador está destinado a la mendicidad o a la muerte el trabajador se encuentra entonces al mismo nivel que cualquier otra mercancía él debe encontrar a alguien a quien pueda venderse su vida depende asegura Marx de los caprichos del capitalista cuando la oferta de la fuerza de trabajo supera la demanda el precio es pagado por debajo del mismo esto provoca un empobrecimiento del trabajador debido a las variaciones del precio de su fuerza por consiguiente Marx describe sin ambagues la situación del trabajador del capitalista y de la acumulación en la sociedad moderna y del siguiente modo y esto es una cita larga de Marx 2014 la acumulación del capital aumenta la división del trabajo la división del trabajo incrementa el número de trabajadores viceversa la abundancia de trabajadores aumenta la división del trabajo y la división del trabajo intensifica la acumulación de los capitales con esta división del trabajo por una parte y la acumulación de capitales por la otra el trabajador depende cada vez más no sólo del trabajo y de un trabajo preciso muy desequilibrado y maquinal del mismo modo que se le reduce espiritual y corporalmente a una máquina y de hombre termina convirtiéndose en una actividad abstracta y un vientre así depende también cada vez más de todas las oscilaciones del precio de venta del empleo que se le dé a los capitales y del capricho de los ricos termina cita ciertamente Marx define el capital en 1844 como trabajo acumulado una acumulación basada en la desposesión de los productos del trabajador estos se convierten en propiedad ajena a esta concepción puede agregarse que el capital para Marx es una relación social de producción inscrita en una formación histórica determinada la cosa material adopta en el capital un carácter social específico así también el capital corresponde a la monopolización de los medios de producción efectuada por una mínima parte de la sociedad en ella los productos de los obreros son separados de estos productores para venderse posteriormente a esos mismos trabajadores el capital también incluye en efecto las relaciones sociales que engendran esta forma de trabajo la sociedad capitalista moderna que se caracteriza por el hecho de que el dinero se vuelve capital a partir de la creación y la destrucción de la moneda deuda necesita que la fuerza de trabajo se convierta en mercancía el proceso de capital indicado por la fórmula de MD se refiere a que la circulación del dinero implica la compra del trabajo para la producción de mercancías con esto se genera más dinero pero ahora con plusvalía agregada así la suma de capital que se obtiene con este proceso es mayor a la que se tenía en un principio en la sociedad capitalista como indica Marx existe una univosidad de la producción la cual es generadora de mercancías plusvalía dinero pero también de subjetividades que son agrupadas por ejemplo en la clase del trabajador asalariado se abrió paréntesis para comentario hay que acordarnos sobre la transformación de dinero en capital de acuerdo con Marx y la fórmula es relativamente sencilla empezamos con dinero digamos dinero líquido moneda este a través de la mano de obra pasa a ser mercancía y al final deriva o deviene de nuevo en dinero más el capital perdón dinero más el interés que ha generado gracias a la intervención de la mano de obra es decir el surplus el excedente que se genera a partir de convertir dinero líquido monedas en algún tipo de mercancía haber cubierto los costos de producción y teniendo al final un producto o un servicio el cual se comercializa básicamente con otra fórmula muy sencilla que es calcular los costos de producción y añadir un porcentaje o añadir una cantidad de utilidad básicamente de eso trata la fórmula dinero mercancía dinero ahora bien mientras que en el capitalismo moderno el poder de compra dispone completamente sobre el trabajo del obrero o del campesino en el neoliberalismo de la sociedad capitalista contemporánea el sujeto se vuelve un emprendedor de sí mismo desde una precariedad y una desposesión que se hacen pasar por un ejercicio de las libertades individuales en este sentido el filósofo sloveno Slavocice en la vigencia de el manifiesto comunista expresa que la libertad capitalista contemporánea la libertad para comprar y vender en el mercado conlleva la abolición de la propiedad y genera desposesión para todos aquellos que no tienen medios de producción la consecuencia de esta libertad capitalista es una escisión al interior de la clase trabajadora se trata del trabajo permanente y del trabajo precario Slavocice explica sobre los trabajadores sin prestación que su falta de libertad su precaria existencia sin seguridad social se les presenta como la apariencia de lo contrario como la libertad de renegociar una y otra vez los términos de su propia existencia el trabajo el trabajo el trabajo priva al trabajador de toda una serie de derechos que hasta hace poco se creían indiscutibles en cualquier país que se considerara un estado del bienestar los trabajadores tienen que encargarse ellos mismos de su cobertura médica y de sus opciones de jubilación no hay vacaciones pagadas el futuro se vuelve más incierto el trabajo precario genera un antagonismo dentro de la clase obrera entre los que tienen un empleo permanente y los trabajadores precarios los sindicatos suelen privilegiar a los trabajadores permanentes al trabajador precario le resulta muy difícil incluso organizarse en un sindicato o establecer otra forma de auto organización colectiva Chichek 2018 esta modalidad de la explotación del trabajo precario no ha generado en la actualidad una resistencia colectiva efectiva el motivo según Chichek concierne a que esta precariedad se muestra como una evidencia de libertad una falsa libertad en la cual uno mismo se encuentra supuestamente determinado según su creatividad sus intereses y prioridades tal precarización del trabajo es concomitante a una política económica implementada principalmente entre los años 1978 y 1980 que ha sido denominada como neoliberalismo como señala el teórico marxista David Harvey se trata de una liberalización de la economía cuyas transformaciones pueden ubicarse en la apertura a un dinamismo capitalista por parte de China desde 1978 y que ha implicado un crecimiento continuo e incontenible así también esta liberalización incluye las políticas económicas de la reserva federal de Estados Unidos con Paul Volcker y Ronald Reagan en 1979 e involucra el ascenso de Margaret Thatcher como primera ministra de Reino Unido quien limitó el poder de los sindicatos China Estados Unidos y el Reino Unido efectuaron en estos años una desregulación estatal de los procesos de producción en la industria la agricultura y la extracción de recursos además de que se restringió el poder de la clase trabajadora el trabajo precario es ciertamente una consecuencia de estas políticas que han sido adoptadas globalmente de una forma gradual Harvey reúne un conjunto de rasgos centrales de estas políticas económicas y describe que y aquí se abre cita muy grande la cita el neoliberalismo es una teoría de prácticas político-económicas que afirma que la mejor manera de promover el bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada fuertes mercados libres y libertad de comercio el papel del estado es crear y preservar el marco institucional apropiado para el desarrollo de estas prácticas por ejemplo tiene que garantizar la calidad y la integridad del dinero igualmente debe disponer las funciones y estructuras militares defensivas policiales y legales que son necesarias para asegurar los derechos de propiedad privada y garantizar en caso necesario mediante el uso de la fuerza el correcto funcionamiento de los mercados esto es una cita textual de Harvey 2007 la función del estado en el marco de estas políticas consiste en crear mercados ahí donde en un principio no los había por ejemplo en la educación la atención sanitaria la seguridad social perdón y la contaminación ambiental la producción subjetiva de estas condiciones político-económicas es doble el trabajador precario y como muestra el lazarato el sujeto endeudado así entre los dispositivos estratégicos del gobierno neoliberal se encuentra la desproletarización del trabajador desde el cual se asegura que todos son empresarios socios propietarios o emprendedores de sí sin embargo de modo efectivo la disminución salarial y la desarticulación del estado benefactor conducen a la producción de subjetividades precarias y endeudadas la deuda es una relación de poder descodificada que opera por encima del trabajador del productivo del consumidor y del desempleado mediante la cual el poder neoliberal organiza particiones sociales lazarato comenta que la economía de la deuda lleva a cabo una precarización económica y existencial que es el nuevo nombre de una antigua realidad la proletarización especialmente de las clases medias y los trabajadores de los nuevos oficios surgidos en lo que de otrora antes del estallido de su burbuja se llamaba new economy lazarato 2013 la precarización hace del trabajador su propio jefe en la medida en que debe hacerse cargo completamente o casi de su seguridad financiera y sanitaria el trabajador libre de dirigir sus potencialidades según sus preferencias e intereses termina por contraer las responsabilidades que anteriormente soportaba el estado educación salud y pensión este emprendedor de sí mismo desproletarizado es ahora un capital humano ocurre también que a esta precarización de la vida y la subjetividad se liga a una ética del trabajo en la cual los empresarios de sí son valorados en función del esfuerzo y del tiempo dedicado a obtener los medios necesarios para su subsistencia es aquí donde interviene un proyecto que apunta hacia la disminución radical del tiempo dedicado al trabajo al mismo tiempo que busca romper con el vínculo la supuesta equivalencia entre el salario la moneda y las actividades laborales 4 automatización y desvinculación del trabajo salario la alternativa global de Schroenig y Williams conceptos como axiomática y deuda infinita sirven a Deleuze y Guattari para caracterizar la descodificación de los flujos en el capitalismo del siglo XIX y mediados del siglo XX con la implementación de un neoliberalismo global el cual implica la reducción del estado benefactor la precarización del trabajador y un aumento del desempleo las subjetividades se constituyen mediante el dispositivo de una deuda que pretende anular la indeterminación del futuro y si para Marx el modo de producción capitalista se reconoce cuando una minúscula parte de la sociedad posee la mayor cantidad de recursos riqueza y valor acumulado esta condición se muestra como totalmente actual mediante cifras Badiou lo confirma ampliamente recordemos donde estamos comienza la cita de Badiou hoy en día un 10% de la población mundial posee el 86% del capital disponible un 1% tiene el 46% de este capital y un 50% de la población mundial posee exactamente nada o un 0% no es difícil comprender que el 10% que posee casi todo no quiera que se le confunda con quienes no tienen nada ni siquiera con los menos afortunados de quienes se reparten el 14% restante a su vez buena parte de quienes se reparten ese 14% está muy a menudo dividida entre la amargura pasiva y el deseo feroz de conservar lo que tiene sobre todo mediante el apoyo que brinda con ayuda del racismo y del nacionalismo a las incontables barreras represivas contra la terrible amenaza que perciben en el 50% que no tiene nada Badiou 2017 estos sujetos del punto medio del 14% que no pertenecen al 1% de la plutocracia ni tampoco al 10% de los propietarios consistentes temen al 50% de los desposeídos y se aferran a sus recursos mínimos las democracias liberales dependen completamente de este tipo de clase media en este sentido Badiou reconoce la necesidad contra la desvinculación subjetiva y social operada por el poder abstracto del capital de articular a la colectividad que no posee nada a saber el 50% con un restante 14% mediante una diagonal política que incluye también a los intelectuales frente a esta marcada asimetría en la producción y la distribución de propiedades recursos y riquezas Badiou apunta hacia una vinculación y acción colectiva internacional así también aunque desde una propuesta distinta Schwinick y Williams se enfrentan con un proyecto de carácter global a la dinámica del capitalismo contemporáneo inseparable del neoliberalismo mediante una transformación radical del trabajo tanto de sus técnicas como de su retribución económica cuyas consecuencias son determinantes para los cuerpos y las formas de vida en primer lugar Schwinick y Williams dan continuidad a la tesis de Deleuze y Guattari contenida en el antiedipo que consiste en acelerar la desterritorialización de los flujos operada por el capitalismo en lugar en lugar de apelar a la detención de su proceso productivo o al rechazo de la tecnología pero ¿qué significa acelerar la desterritorialización del capital? ¿qué significa ir más lejos en este proceso? pues bien tal movimiento consiste en una desindustrialización que puede conducir a un mundo más allá del capitalismo Schwinick en el postcapitalismo será industrial escribe sobre este proceso esto significa que en vez de lamentar la pérdida de trabajos en el sector manufacturero o de luchar por traerlos de vuelta la desindustrialización debe de ser aplaudida como un logro importante e irreversible desde el punto de vista histórico es equivalente al abandono de las economías agrícolas tal como la mecanización de la agricultura liberó a la gente de su dependencia respecto a la labranza el proceso de desindustrialización tiene el potencial de liberar a la gente del fastidio de la mayor parte del trabajo productivo si de la economía agrícola constituida en torno al campesinado se pasó durante los siglos 19 y 20 a una economía industrial basada en las industrias textil siderúrgica y automotriz hubo en ese proceso una transformación de clase el campesinado se transformó en el proletariado esta nueva clase constituida por sujetos únicamente poseedores de su fuerza de trabajo se volvió un poder político a través de la industrialización se creó una identidad de clase lo suficientemente fuerte como para exigir y conseguir derechos y beneficios para los trabajadores en la sociedad capitalista no obstante se observa que tanto los países desarrollados como los que están en desarrollo se encuentran en un proceso de desindustrialización más o menos acelerado debido a esta dinámica el paso a otro tipo de sociedad ya no puede constituir solamente la toma de los medios de producción por parte de los trabajadores cuya clase se fragmenta ante la desarticulación de la industria el socialismo entonces debe actualizarse a través de una transición hacia una sociedad postcapitalista por consiguiente Schwinek a partir del libro tercero de El Capital de Marx recuerda y suscribe que el reino de la libertad adviene cuando termina la dependencia entre el trabajo la necesidad y las finalidades externas así este reino se aleja de la producción material la propuesta postcapitalista que implica la aceleración de la desindustrialización es descrita por Schwinek del siguiente modo la desindustrialización en la medida en que entraña el reemplazo del trabajo humano con trabajo crecientemente mecanizado y automatizado es un paso necesario para trascender el capitalismo la desindustrialización es la única vía para que escapemos de la imposición del trabajo porque nos permite delegar la producción a las máquinas la desindustrialización desemboca en una disminución radical del tiempo dedicado al trabajo una evidencia de este proceso es el creciente número de desempleados en las sociedades contemporáneas la desterritorialización acelerada del capitalismo dirigida hacia un mundo más allá del mismo hace del desempleo y de sus causas la desindustrialización y el reemplazo humano por parte de las máquinas las condiciones para la formación de una sociedad futura por consecuencia Schoenig asegura que la automatización de la manufactura y del trabajo productivo es necesaria para eludir la pobreza global y el trabajo autoritario la consigna de esta propuesta postcapitalista ha sido expresada por el filósofo político Antonio Negri y se abre una cita de Negri ¿qué quiere decir recorrer hasta el fondo la tendencia y derrotar al capitalismo en este proceso? un solo ejemplo hoy significa renovar la consigna no al trabajo Negri 2017 de este modo la actualización de la negación del trabajo consiste también en demoler la idea de que esta actividad y su remuneración son la base de las identidades subjetivas así Schoenig identifica las consecuencias de colocar al trabajo como eje de la subjetividad frente a un movimiento político técnico y económico que desindustrializa a la sociedad el teórico inglés expresa que y ahí se abre una cita las sociedades humanas están alcanzando rápidamente el punto en el que simplemente no hay suficientemente trabajo disponible para todos incluso si el trabajo para todos fuese una meta moralmente virtuosa por todas partes hay síntomas de una creciente población excedentaria los desempleados los subempleados los precarios y el exceso absoluto manifiesto en las favelas globales y el encarcelamiento en masa y los parámetros básicos para este debate son o la administración y el control de las poblaciones excedentarias vía encarcelamiento masivo o la segregación espacial en asentamientos precarios o la simple y franca expulsión de la sociedad o la labor para el establecimiento de una sociedad post laboral sustentable Shrinex 2017 aquí se encuentra referido de nuevo el problema de la precariedad del trabajador ligado no solo al neoliberalismo sino a un proceso de desindustrialización que acompaña de modo intrínseco a esta política económica puesto que sobre estas poblaciones excedentarias también opera y con gran violencia el dispositivo de la deuda para hacer frente a este problema lo que se propone en principio es la automatización y la socialización de los medios de producción en el manifiesto por una política aceleracionista de 2017 Shrinex y Williams reconocen que desde 1979 el neoliberalismo se ha vuelto global hegemónico y dominante en las principales potencias mundiales este programa continúa y se intensifica aún a pesar de las crisis crediticias financieras y fiscales ocurridas en 2007 y 2008 tal intensificación ha significado la constante apropiación de instituciones por parte del sector privado en un capitalismo contemporáneo que exige crecimiento económico competencia en los mercados y desarrollo tecnológico se trata aquí de la velocidad del capitalismo los teóricos ingleses escriben aún peor es que como lo reconocieron Deleuze y Guattari lo que la velocidad capitalista desterritorializa por un lado lo reterritorializa por el otro desde el comienzo mismo el progreso se ve constreñido al marco de la plusvalía de un ejército reservista de mano de obra y de un capital libremente flotante esto lo dicen Shrinex y Williams en el texto referido 2017 esta velocidad capitalista indisociable de la desregulación y la deuda es precisamente lo que debe superarse en aras de un mundo poscapitalista así este proyecto que postula un después del capitalismo sin catástrofe denominado también como un mundo sin trabajo se caracteriza al menos por cuatro puntos principales uno la automatización plena de la producción de bienes y servicios dos la reducción de la semana laboral tres la implementación de un ingreso básico universal y cuatro la desarticulación de una ética de trabajo neoliberal tales puntos son esclarecidos brevemente a continuación respecto a la primera cuestión la automatización plena la exigencia corresponde al uso del desarrollo tecnológico con el fin de emancipar a la humanidad del trabajo productivo pero sin perder la generación de riqueza de modo que el aceleracionismo defendido por estos teóricos adquiere así una expresión concreta argumentamos que las tendencias hacia la automatización y la sustitución de la fuerza de trabajo humana deberían acelerarse con entusiasmo y señalarse como un proyecto político de izquierda schwinick y williams 2016 después de la revolución industrial en el siglo 20 las tecnologías terminaron con las labores manuales y fueron requeridos trabajadores especializados para operar las nuevas máquinas los teóricos ingleses comentan la necesidad de mano de obra especializada se amplió todavía más a principios del siglo 20 con el surgimiento de tecnologías de oficina máquinas de escribir fotocopiadoras etcétera que requerían técnicos bastante formados parte de esta automatización ha implicado un uso cada vez más creciente de robots en el sector industrial 1000 en 1970 mientras que en la actualidad se utilizan más de 1700 millones esto para 2016 esta desindustrialización global expulsa el trabajo de los seres humanos en este sector el empleo humano se traslada entonces al sector de los servicios parece que dadas las condiciones tecnológicas actuales prácticamente cualquier trabajo puede reemplazarse por las máquinas ya se trate de un analista financiero o de un empleado en la construcción la automatización actual abarca los siguientes rubros y aquí se vuelve a abrir una cita de Schoeneke Williams 2016 la recolección de datos los nuevos tipos de producción los servicios la toma de decisiones la asignación financiera todo esto hace referencia a los sectores en que se están actualizando perdón automatizando actualmente aunque resulten dudosos los alcances de esta automatización especialmente en regiones como África y América Latina lo que puede observarse es que los ensamblajes entre dispositivos de todo tipo son una tendencia que hacen que la economía y la producción que hacen de la economía perdón y la producción problemas maquínicos se trata de una política que favorece una mayor inversión estatal para la inversión en tecnologías destinadas a reemplazar a los trabajadores esta propuesta a contracorriente respecto a la sinuosa generación de empleos ante la desindustrialización y la tecnología apunta hacia la formación de un mundo sin trabajo humano lo cual significa la desvinculación entre el salario y la actividad laboral en el capitalismo contemporáneo la automatización está acompañada de bajos salarios precariedad y desempleo para enfrentar este problema Schwinack y Williams proponen la instauración de un ingreso básico universal y sin condiciones así también como consecuencia de la automatización otro punto central de este proyecto consiste en la reducción radical del tiempo dedicado al trabajo para evitar el desempleo masivo no se apunta a la disminución de la jornada laboral sino a la reducción de la semana de trabajo se trata de una redistribución del tiempo que incluiría también un menor gasto de energía menos objetos de consumo y por tanto una menor huella ecológica así también menos trabajo reduciría los problemas de salud mental relacionados con depresión y ansiedad entre otros que acompañan a las prácticas laborales contemporáneas ya se trate del trabajo salariado del precario del oculto del fantasma es decir de todo aquel que no es reconocido esta reducción como objetivo plausible de una lucha política podría contribuir también a la unificación de una clase trabajadora fragmentada los trabajadores así tendrían más tiempo para organizarse en síntesis la alternativa de la reducción del tiempo consiste en lo siguiente y se abre de nuevo una cita textual de Srinik y Williams 2016 más que la reducción del día laboral con el objetivo de disminuir el tiempo de transporte nosotros preferimos el establecimiento de un fin de semana de tres días esta demanda puede lograrse de varias maneras a través de las luchas de los sindicatos por la presión de los movimientos sociales y con cambios legislativos hechos por los partidos políticos si los sindicatos construyen una estrategia para el futuro en lugar de aceptar la demanda capitalista de trabajo a cualquier costo podrían recurrir a la negociación colectiva para aceptar la automatización a cambio de una semana laboral más corta como puede observarse estos teóricos ingleses no apelan a una política espontánea sino a un proyecto colectivo y global que involucra al estado al derecho a los sindicatos y a la clase ahora es indida de los trabajadores para elaborar una transición a otro tipo de sociedad se apunta aquí a una efectividad política y económica internacional este proyecto es denominado como un postcapitalismo de izquierda para desmarcarse de la historia del vínculo entre comunismo totalitarismo y terror ahora bien el tercer punto de esta política del mundo sin trabajo está orientada a romper con la relación entre desembleo y precariedad ya que el ocio de la gente sin hogar y de los necesitados es más bien un tiempo destinado a una fatigosa y difícil supervivencia una situación análoga ocurre con los subempleados ya que su precariedad los obliga a entablar una lucha constante por mejorar sus medios de subsistencia ante estos problemas se busca la implementación de un ingreso básico universal IBU que permita obtener condiciones de vida suficientes al mismo tiempo que no esté condicionado por la nacionalidad o la situación legal este ingreso no sustituye al estado del bienestar sino que es un suplemento para el mismo el IBU ha sido sugerido paradójicamente por teóricos de posiciones dispares tales como Betran Russell Milton Friedman Michael Hart y Negri Anthony Negri sobre los beneficios inmediatos de este ingreso se lee en inventar el futuro poscapitalismo y un mundo sin trabajo lo siguiente este texto es de los autores Trinex y Williams 2.16 si tomamos los argumentos morales y la investigación empírica hay muchísimas razones para apoyar un IBU reducción de la pobreza mejora de la salud pública reducción de los costos sanitarios menor abandono escolar en el bachillerato disminución de delitos menores más tiempo para la familia y los amigos y mucha menos burocracia estatal no es exagerado pensar que este IBU es una estrategia plausible para dislocar la relación entre moneda deuda moneda ingreso y la fuerza de trabajo humana así el sujeto deja de valorizarse según el esfuerzo que realiza para gestionarse como en la condición neoliberal precaria porque ahora a su situación de existente le corresponde tan solo por ese hecho un ingreso que cubre completamente sus medios de vida el trabajo ya no es obligatorio sino que se vuelve voluntario otro aspecto que debe subrayarse es el carácter feminista de esta medida político-económica los teóricos ingleses escriben que un ingreso básico es una propuesta fundamentalmente feminista el que desestime la división de género en el trabajo le permite superar algunos sesgos del estado del bienestar tradicional que se predicaban sobre la figura del varón proveedor de la misma manera reconoce las contribuciones de las trabajadoras domésticas no remuneradas a la reproducción de la sociedad y en consecuencia les proporciona un ingreso Schoeneke-Williams 2016 se trata en concreto de una libertad sintética para las mujeres la relación entre el trabajo y las mujeres modificada por la desvinculación entre salario y actividad laboral daría lugar a experimentaciones de otras formas familiares y colectivas de la crianza infantil en síntesis esta transformación política del trabajo que implica tanto la automatización como el IBU modifica la precariedad incrementa el poder de clase reconoce tanto el trabajo social como el doméstico y posibilita la experimentación de nuevas organizaciones familiares y comunitarias según los autores de inventar el futuro la financiación del IBU no es ninguna imposibilidad sino que es una opción perfectamente factible mediante alguna combinación de reducción de programas duplicados aumento de impuestos a los ricos impuestos sobre las herencias impuestos al consumo impuestos a las emisiones de carbono recortes a los gastos militares recortes a los subsidios para la industria y la agricultura y medidas estrictas contra la evasión fiscal esto es de Schoenig Williams igual 2016 habría que confrontar esta financiación del IBU mediante impuestos con la crítica proveniente de la filosofía de Deleuze y Guattari respecto a la formación apoyada en el neoliberalismo del sujeto endeudado esto con el objetivo de una prevención crítica respecto a las modalidades de la deuda que como se ha desarrollado en este trabajo son intrínsecas al capital ahora bien uno de los problemas con los cuales se enfrenta la instauración de este IBU es la ética neoliberal del trabajo este es un problema moral y político que limita una transformación económica que si se sigue a estos teóricos ingleses es completamente viable tal problema conduce al cuarto punto crucial de esta propuesta poscapitalista la desarticulación de la ética del trabajo este punto es clave ya que la moralidad del trabajo se encuentra fuertemente arraigada como un componente subjetivo de valoración en las sociedades contemporáneas además de la valoración subjetiva mediante el dinero como capital el trabajo remunerado es un eje de formación del sujeto ser que trabaja cuyo valor vida y subsistencia dependen de su esfuerzo si se recuerda la tesis de Michel Foucault sobre la emergencia del hombre moderno inscrita o contenida en las palabras y las cosas de 1968 el análisis de las riquezas y la economía política fueron saberes que dieron lugar a este sujeto a partir de la práctica del trabajo como proceso productivo especialmente en las sociedades de los siglos 18 y 19 por su parte Schwinick y Williams describen la ética neoliberal del trabajo en las sociedades contemporáneas del siguiente modo se abre cita de nuevo y dice así el neoliberalismo ha establecido un conjunto de incentivos que nos conminan a actuar y a identificarnos como sujetos competitivos nuestra vida se estructura cada vez más en torno a la autorrealización competitiva y el trabajo se ha convertido en la avenida principal para alcanzarla el trabajo sin importar cuán degradante o mal pagado sea se considera meta última este es el mantra tanto de los partidos políticos principales como de la mayoría de los sindicatos asociado con la retórica de devolver a la gente su trabajo de la importancia de las familias trabajadoras y del recorte de prestaciones de modo que trabajar siempre sea lo mejor esto en palabras de Schwinick y Williams 2016 el discurso de la ética del trabajo es también expandido por los medios de comunicación masivos cuando se ataca la asistencia pública y se ridiculiza al pobre subsidiado el eje de esta ética en la cual está implícita la pertenencia salario-trabajo se encuentra en la asociación entre la actividad laboral y el sufrimiento es preciso el esfuerzo y la pesadumbre no solo para ser recompensado sino para mantener la vida desde esta perspectiva se desprecia a los desempleados y a los que reciben asistencia y prestaciones hay una violencia dirigida hacia todos aquellos que obtienen algo de modo gratuito y sin el esfuerzo y el dolor que implica el trabajo en otras palabras la gente debe padecer el trabajo antes de poder recibir un salario debe demostrar su valía ante los ojos del capital este pensamiento tiene una base teológica evidente una base en la que se cree que el sufrimiento no solo tiene sentido sino que además es de hecho la condición misma del sentido una vida sin sufrimiento es vista como frívola y sin propósito de modo que para contrarrestar esta ética es preciso desarrollar una argumentación consistente respecto a que el sufrimiento no solo posee ningún sentido intrínseco sino que tampoco tiene ningún fin en sí mismo dentro del devenir del mundo el vínculo trabajo sufrimiento no puede justificar la existencia de la precariedad y la acumulación a partir de la desposición para realizar este trabajo el nihilismo de Nietzsche puede utilizarse para desprender al sufrimiento de un sentido esencial y teológico afirmar radicalmente que el sufrimiento carece de sentido y que por consiguiente no es posible establecer alguna ley o normativa a priori para saber hasta qué punto puede modificarse o eliminarse como es sugerido por el filósofo Ray Bresher en El prometeísmo y sus críticos de 2017 esto es un discurso que puede utilizarse con este mismo objetivo conclusión para finalizar este trabajo resta señalar simplemente dos cuestiones con la que se enfrenta este proyecto poscapitalista además de la ética neoliberal de la actividad productiva de la cual no sólo es necesario desarticular la relación trabajo-salario sino también deshacer el vínculo trabajo-sufrimiento tales cuestiones corresponden al enlace entre técnica y capital y a la existencia de sujetos precarios y de una clase trabajadora fragmentada dicho esto es preciso identificar que la relación entre la técnica y el capital es disociable entre ellas existe más bien una coincidencia histórica en la cual la técnica fue potenciada dada esta coincidencia contingente es posible emancipar la técnica a través de su incremento con el fin de dislocar dos dispositivos operados por el capital la deuda y la relación trabajo-salario se trata de un posicionamiento y de una práctica política respecto al aceleramiento tecnológico cuya fuente teórica es Marx que puede expresarse del siguiente modo tantas aventuras importantes se estancan o vienen de él la vida es demasiado lenta por ejemplo la exploración de los planetas la energía por fusión termonuclear el ingenio volador para todos las imágenes en relieve en el espacio en fin si hay que decir señores técnicos todavía otro esfuerzo si realmente quieren que el reino planetario de la técnica el capital captura y limita la técnica cuando sus virtualidades como ha expresado Badiou son infinitas el proyecto del mundo poscapitalista es concomitante a este reino global de la técnica por otra parte medidas como la reducción del tiempo destinado al trabajo mediante la tecnología y el IBU se enfrentan a todo tipo de enemigos como las instituciones las empresas y los organismos transnacionales que determinan las condiciones de las deudas el trabajo y el sufrimiento sobre los cuerpos los colectivos y los estados ante una clase trabajadora fragmentada y frente a distintos grupos de sujetos precarizados y explotados como los inmigrantes los desempleados los subempleados y todos aquellos que son violentados por circunstancias raciales religiosas o de género es urgente una renovación teórica que considere las condiciones actuales económicas y materiales de vida desde estudios empíricos además de que apunte hacia una articulación colectiva entre estos sujetos que son afectados separados de su potencia o de lo que pueden por el poder abstracto del capital es aquí donde la perspectiva de un mundo técnico y sin trabajo se perfila no sin dificultades como una posible alternativa y bueno así concluye el texto de axiomática deuda y mundo sin trabajo de Alberto Villalobos de la